¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los rehenes estaban inaugurando la nueva torre de comunicaciones, un equipo revolucionario. Estados Unidos depende bastante de esta estación. Son hombres ambiciosos. Querrán negociar. Para ser sinceros, la negociación es una ardida. Yo llevo al equipo Alpha, tú llevas a Bravo. Rodeamos el complejo y cuando ambos estén en posición, sacamos a los rehenes. Monroe los retendrá mientras nos preparamos. Veamos qué saben hacer tus chicos. Bien, a trabajar. Tenga cuidado, ¿vale? Lo tendré. Hay una pasarela de mantenimiento fuera que lleva al otro lado del bloqueo. Ve allí. El negociador no te prestará atención. Ve sin nadie, en silencio. Yo haré que Alpha suba al tejado. Señor. Solo un guardia patrulla a la pasarela. Escóndete y acaba con él cuando te dé la orden. Ahora. ¡Buen disparo! ¡Primer tanto para aviso! Gracias. Supongo que pagas tú las cervezas. Reagrupaos. Vamos para allá. Estamos en el tejado. ¿Hay buenas vistas? Nos bloquean los francotiradores. Según los planos, hay una escalera delante. Coge tu equipo, sube por ella y acaba con los tiradores para que Alpha entre en el medio. ¡Buen disparo! Objetivo, prioridad uno. Objetivo, prioridad dos. Compiando. Operaciones especiales. ¡Buen disparo! ¿Qué? ¡Buen disparo! Gracias, Bishop. Posición. Vamos, a la puerta. Mantened la posición. Esperamos. A formar. Confirmado. Ya tenemos lo que necesitamos. Novak, impresióname. Podemos acabar con enemigos que se encuentran de dos maneras y eso con metal delgado disparando a través de ello. Bien. ¿Esos tíos te parecen...? Operaciones especiales. Si no hay nadie. ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! ¡Deprisa! ¡Enmarca! ¡Vamos! ¡Negativo, negativo! ¡Enmarca! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo haré! ¡En posición! ¡Volved aquí! ¡Vamos, barajas! ¿Has oído el de la mujer de la iglesia? ¿El del sacerdote francés? ¡No, no! ¡Keller, adelante! ¡Ah, espera! ¡El de la trampilla de luz que venía de la iglesia! Pues tienen un buen equipo, pero se nota que es falta experiencia. ¿El de la iglesia? ¿Podríamos arrancarle si nos dividimos? ¡No, hombre! ¡El otro! ¿El de...? ¿Cuál? ¡Joder! Se me ha olvidado función. Es prioridad uno. Es prioridad dos. Abrir y despejar. ¡Abrir y despejar! ¡Oplazado! ¡Usad vuestras armas! ¡Despejado! ¡Libertad para disparar! ¡Ojo con los disparos! ¡Roger! ¡Solo devolvemos fuego! ¡Poned los silenciadores! ¡Recibido! ¿Me tomas el pelo? He matado al menos a un centenar. ¿Y tú? Espera. Doscientos cincuenta y c... No, eh... Y seis. Vamos. ¡A la puerta! ¡Doscientos cincuenta y... ¡A la puerta! ¡Ah, venga ya! ¡Me tomas el pelo! ¿Has oído ese? No. ¡Controlad la munición! ¡Sólo despejéis! ¡Es prioridad dos. ¡Sólo despejado! ¡Sólo despejado! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Ya! Abrir y despejar. Abrir y despejar. Estoy en la zona. Lo presiento. Bien. Pero recuerda lo que te he dicho. Toda acción tiene consecuencias. No presientas las cosas. Piénsalas. Sí, ya lo sé. Lo recordaré. A ver, ¿quién le da a ese tipo, bisop? Buen disparo, señor. No está mal, pero no es ni la mitad. ¿En reacción? No. En distancia. Vamos, usa la cuerda. Primero bajaremos de camino. Recibido. Abajo. Estoy encima de la ventana. Vamos, abajo. Estoy en la ventana. Fuertes de élite. Romper y despejar. Romper y despejar. En posición. Listos para entrar. A la puerta. Abrir y despejar. Abrir y despejar. Abrir y despejar. Despejado. Vamos, a la puerta. De acuerdo. Hay tres puertas en esta sala. Entramos por la puerta. Os asignaré vuestros objetivos. Abrir y despejar. A por el primero. Entendido. Caminar eliminada. Impecable. Siempre se puede mejorar. Ha sido perfecto. No se puede. Esto es un equipo. Confiad unos en otros. En la misión, somos una familia. Trabajamos juntos y nos protegemos. El resto no importa. ¿Entendido? Sí. Sí, señor. Usa la cuerda. Vágan para allá. Eso te toca. No puedo ayudar con esto. Hacia mí. Puedo hacerlo. ¿Ha quedado todo claro? Como el agua. Bien. Veo que Six tenía razón. Un equipo impresionante. Gracias, señor. Ya tenemos lo que necesitar. En posición arriba. Por esto. Arriba. A que esos sitios nos aseguren la posición. Ah, sí, ¿eh? Dije. Seguimos. ¿Qué te parece, Bishop? Podemos entrar. Las negociaciones continúan. Listos para entrar. Alpha irá por detrás. Bravo por delante. Esperaremos a que ambos estén en posición. Genial. Por fin veremos algo de acción. Silencio. Vale. ¿Por qué no nos eliminamos y ya está? Órdenes. La puerta es una trampa. Vamos, rápido. Ya voy. Te seguimos. Moveos. Señor. Ábrenos paso. Señor. ¿En serio? Yo sé que tú intentas demostrándolo. Tú sabes que no puedo dejar que... Ya está. Adelante. ¿El qué? Creo que ya habéis demostrado ese algo. Estados Unidos sabe que estáis aquí. Y que... Permiso para disparar. Negativo. Espera, Alpha. Les estáis obligando a hacer cambios. Por eso estáis aquí, ¿no? Sí. Muy bien. Pues ahora tenéis la mejor mano. Tenéis una buena razón para estar cabreados. Y podéis quedar como los buenos de esta historia. Yo quiero que seáis los buenos. Los somos. Exacto. Pero si hacéis daño a esta gente, eso cambiará. Podemos disparar. Espera. No. Y la tenéis disparo. Iba a disparar primero. ¡Vamos! ¡A por eso se apete! ¡Una baja! ¡Algad por eso! ¡Vamos! 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 ¡Necesito! ¡No! ¡Necesito! ¡Necesito! ¡Vamos! ¡Matadle! ¡Justo a tiempo! ¡Maldita ser! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado de mi camino! ¡Disparad sin cuartel! ¡Ah! ¡Están conmigo! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Viso! ¡Yo no quiero oír ni una palabra! ¡Seguid en vuestros puestos! ¡Viso! ¡Alfa en posición! ¡Se acabó! ¡Liberamos a los rehenes! ¡Pero Monroe está muerto! ¡Hablaremos luego! ¡Joder! ¡No hemos terminado aquí! ¡Hay tangos dirigiéndose a la torre! ¡Vámonos bien! ¡Ya vamos! ¡Contacto con tango! ¡Edenigo al fuego! ¡Vamos! 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 ¡Mumero! ¡Deprisa! ¡En marcha! ¡En posición! ¡Buen disparo! ¡Vamos! 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 ¡Ya moría! ¡Enemigo! ¡Enemigo! ¡En posición! ¡Recargando! ¡Ah! ¡Uno menos! ¡Contacto con tango! ¡Ah! ¡Edenigo albinado! ¡Vamos! ¡En marcha! ¡Ataquenlo en posición! ¡En posición! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Laparece! ¡No! ¡En posición! ¡Vamos! ¡A la puerta! ¡A la puerta! ¡Mi sub solo quería... Silencio! ¡Hablaremos luego! ¡Moveos! ¡Imposible! ¡No puedo! ¡Deprisa! ¡No se puede hacer! ¡Listos para entrar! ¡A la puerta! ¡A la puerta! ¡Abrir y despejar! ¡Abrir y despejar! ¡Aquí me gusta el cabal! ¡Ven amigo! ¡Ven amigo! ¡Despegado! ¡Venid aquí! ¡Vamos para allá! ¡La sala de control! ¡Te envía a los planos de la torre de radio! ¡Delante de ti verás dos entres! ¡Si me llaman! ¡Tango ha puesto barricadas en la plaza que hay enfrente! ¡Nuestro equipo las ha rodeado! ¡Y estamos asegurando las salidas posteriores! ¡Esos tíos están rodeados! ¡Serán nuestros si mantienes la cabeza fría! ¡Abrir y despejar! ¡Abrir y despejar! ¡Despejar! ¡Envía más hambre! ¡No le estáis sufriendo! ¡Col! ¡Todos estáis bien! ¡Este bien! ¡Sí! ¡Eneminos! ¡Eneminos! ¡Vamos hermanos de puerto! ¡Vamos hermanos de puerto! ¡Ay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Listos para entrar! ¡A la puerta! ¡A tu amigo alto de fuego! ¡Vamos, a la puerta! ¡Entramos por la puerta! ¡Abrir y despejar! ¡Abrir y despejar! ¡Abrir y despejar! ¡Ha caído uno de los nuestros! ¡Recargando! ¡Abrir y despejar! ¡Abrir y despejar! ¡Abrir y despejar! ¡Abrir y despejar! ¡La puerta! ¡Abrir y despejar! ¡Abrir y despejar! Gracias.